Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Antes de comenzar con el vídeo, inventario. Fijaros bien, no perdáis ningún tipo de detalle. ¿Estáis viendo algo raro? El tiempo corre. No sé si alguno de vosotros habrá sido tan rápido para encontrarla, pero el día de hoy vamos a jugar con el AWP más cara de Counter Strike. La traición del dragón. AWP Dragon Lore en mi inventario después de que hace muchísimo tiempo que no pasara uno. Pues hoy lo tenemos por aquí. Como siempre digo, es un arma que a mí personalmente no me gusta referente al precio que tiene. Es verdad, me gusta bien, pero para el precio que tiene me parece una especie de calidad-precio súper alta. Tiene un precio de 2000€, está en recién fabricado. Como último detalle, no es un arma que yo quiera tener en mi inventario. No le voy a poner ni etiqueta, no le voy a renombrar el por qué, por qué. Siempre que he hecho un vídeo enseñando las armas que tengo en mi inventario, nunca ha estado la tradición del dragón. Porque mi inventario no es un inventario de coleccionista, ni mucho menos. Es un inventario de una persona que le gusta mucho Counter Strike y que tiene, gracias a YouTube, los medios de poder tener algunas de las skins que más le gustan. El día de hoy le vamos a dar la bienvenida, vamos a jugar unas cuantas partidas con ella. Obviamente vais a tener una especie de recopilación de los mejores momentos. El otro día en directo de Counter Strike hice nuevo récord de kills con AWP en partida de Team Match. 70. Se dice rápido. Y todos los días estoy en directo de Counter, así que pásate por ahí abajo. Mañana por la noche vais a tener un vídeo de contratos que todavía no lo he hecho. Que no sé lo que va a pasar, pero solo sé que vais a flipar. Así que estad atentos, voy. Mi primera víctima del día de hoy, hermanos, va a ser Anosco. Me cueste lo que me cueste. Tal cual. ¡Vamos! Ojo, pensaba que venía otro. ¿He visto una cabecilla o ha sido cosa mía? A ver. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estáis? ¡A tomar por culo, bicicleta! ¿Vale? Venga, venga. Pillo a alguien en medio. Nice headshot. ¡Ay, mi madre, mi timing! ¡Uh! Venga, a ver otro. ¿Hola? ¿Hola? ¡Madre mía de mi vida! Tenemos uno cerca. ¡Ay! ¡Vamos! Otro, otro, otro. Uno. ¡Qué susto! ¡Vamos! ¡Cuéntaselo! ¡Ah! ¡Yeah! ¿Qué pasa, cracks? Muy bien, votar caché, porfa. ¡Qué buenas personas sois, chavales! ¡Mapita de caché! A ver, tenemos que matar. Estamos en la terror. Polis. Empezando por este señor. Siguiendo por este. A ver, no me va a aparecer alguno por aquí cerca. Oye, que lo tienes ahí, bro. Vale, bueno, a ver si tanto te cuesta. Yo me encargo. ¡Vamos! Me encantan estas rachas, tío, en las que... ¡Uf! Vale. ¡Ay! He fallado la balita. Quería hacer racha de 10 sin fallar. Eso es chungo, ¿eh? Bueno, el cacharramen del averno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Te ha peinado, ¿eh? Esta racha a mí no me gusta un pelo, bro. Pero ni un pelo. Tiene que venir alguien por ahí. No, ya me aparecen aquí en la espalda. Tú no te preocupes por eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un onside. ¡Vamos! ¡Ah! Como falle el tiro me humilla. ¡Bestia! ¡Que eres una bestia parda! Increíblemente malo, bro. ¡Ay! Podría haber sido mío, bro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Oye, al final me tiene que matar ¡Vamos! ¿Cuál es el mapa, chavales? Los que jugáis habitualmente, ¿cuál es el mapa Más frenético, donde más bajas Te puedes hacer? No me digáis los dos Porque ya me he dado cuenta que Inferno y Cache Se puede hacer ¿Te dijo si te quería? Era malísimo, o sea que no eras tú Bueno, yo también soy malísimo, ¿eh, bro? No, pero más mal que yo y esto ya es demasiado No he acabado contigo, bro Richi, no me seas cabrón Me venía a tasear el cerdo ¡Qué cabrón! Quita la mullada, tío ¿Qué tal han devuelto tú? Bueno, boys Mapita de Cache Ganas que tenía Rifle a V Parro Y aquí tenemos la bestia ¿Quién? 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 No me mates, no me mates, bro Perdón, tío No pasa nada Voy a por ti, voy a por ti No, tío Hola, YouTube He matado a Poker ¡Qué cabrón! Esto lo tienes que subir Me has hecho el día, tío A ver, dejar de grabar Borrar ¿Sabes cuántas kills tengo en mi Bison? Mil 10.523 ¿10.000? Azul ¿Qué compras? ¿Bajas? Por Ebay Es que una vez me dijeron No juegues con esa mierda Y dije, pues voy a jugar con esa siempre Tía, 10.000 bajas en la Bison Hay que estar enfermo Me la hago ¡Vamos! ¡Qué sinvergüenzas sois, tío! Está siendo muy surreal, tío Que me vienen a puto de cuchillo los sinver Esto es una locura, tío O sea, os veo a 3 a cuchillo Es que estáis enfermos, tío No más taser, bro Por poco Ya me he dado cuenta cómo funciona esto Da igual que te mate 10 veces Que si me tasé, os seré feliz, ¿no? Claro Vale, vale, muchas gracias, tío ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Luego miraré en el canal A ver si sale el táser, ¿eh? Míralo, míralo Te lo prometo que saldrá En inferno te taseo más Pero aquí en caché me lo se me va a dar Ah, inferno, inferno Me ha dicho que me voy a tasear más veces Vamos a verlo Racha de 10, ¿eh, boys? Uno Ahí me lo es guía Tranquilo, bro Tranquilo Tranquilo No se lo esperan Vamos ¡Vamos! Cuidado que me quedan tres Para cumplir el objetivo ¡Vamos! ¡Vamos, rachita de 10! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! Que no llevo vida, cabrón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oh, tío! Que ha caído el cadáver, tú ¡Qué cabrón! ¿Cómo os lo estáis pasando, macho? Esto que era un vídeo para enseñar el OVP Os lo digo Se ha perturbado muchísimo el vídeo ¿Qué cabrón eres, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Espera que son! ¿Qué? Creo que llevo estetos, eh Voy cargado, voy cargado Voy hasta arriba, tío ¿Y tú qué? ¿Saltando mucha, cerdo? ¡Venga, Richie! ¡Que no te veo, eh! Dice, cuando te llego a ti voy tocado Es que O sea, su único objetivo es tasearme, tío De verdad Venga, ¿dónde voy? En el lote que estoy ¿Pero vienes a taser o a cuchillo? A taser, a taser Pero acúchame, yo voy a cuchillo, eh O sea, la igualdad es mínima, tío Eres un cabrón ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Cabarde! Bueno, dos segunditos, boys ¡Vamooos! Bueno, chavales Venga, tío Chao Venga, nos vemos Cuidaros ¿Cuándo subes el vídeo? ¿O ya está puesta? Eh... No, hombre Pero ¿cómo lo voy a poner? Ya se lo acabo de grabar sin vergüenza Ya, pues hostia Qué fácil ves YouTube tú, eh Madre mía No, yo es que sé Lo que tal es en editar Lo dejamos por aquí A pesar de que era en un principio Un vídeo de Dragon Lore Exclusivamente acabado O sea ¿Sabes? Esa típica noche que dices Voy a salir de fiesta Pero Muy relajado, eh A las 2 de la mañana en casa Acabamos a las 9 de la mañana Tirando un descampado Dejar vuestros me gustas Suscribiros Y hasta el próximo vídeo, amigos ¡Adiós! Recordaros, por cierto Intro de SkinCla En la descripción 10% de descuento En las 3 primeras cajas Que compréis Y solteo Que lo tenéis ahí